una organización delictiva especializada en alunizajes y robos de vehículos para cometer estos delitos. Con los vehículos que robaban, pues rompían los escaparates de los comercios que atracaban. Su ámbito de actuación era toda la Comunidad de Madrid, principalmente la zona noroeste, con mayor intensidad en las localidades de Majadahonda y Las Rozas, a las que se suman también algunas otras zonas de la capital de alto nivel adquisitivo y comercios de lujo en la capital, en Madrid capital. Fruto de esta operación, la Guardia Civil ha detenido a ocho personas, entre las que se encuentra el cabecilla del grupo que responde a las iniciales ASP y es un conocido alunicero. Todos los detenidos destacan por su especialidad en robo con fuerza en establecimientos, como digo, por el procedimiento de alunizaje y también mediante la utilización de objetos contundentes como las mazas, algunas de las cuales pueden ver en la exposición donde se han destacado algunos de los objetos que se les ha incautado a esta banda. A los encartados se les imputa la sustracción de más de treinta vehículos de lujo en el último trimestre, que eran, como les he dicho, empleados para la comisión de alunizajes en establecimientos comerciales, suministrándose además a otros grupos delictivos de menor entidad para llevar a cabo otros delitos. Una vez que utilizaban los coches los pasaban a otras bandas.